¿Han tenido algún problemito ustedes con equipos de KVT? ¿Se le han empacado a los chicos por ahí? ¿Y han tenido un juego en qué hacer cuando eso ocurrió? Estamos hablando de 15, 16 años. Che, pero paró. ¿Y en pre-infantil pasa? Y no estoy hablando de ganar el partido de un sábado, ¿eh? Estoy hablando de que los jugadores vengan a entrenar, de que hagan las cosas con la intensidad que uno lo quiere. ¿Pasa? Y ahí está el entrenador. Sí, es influencia determinante. Yo quiero que los jugadores vayan para donde yo quiero que vayan. Eso es lo que tengo que hacer. Influir en el otro, ¿qué es? Métame en sus archivitos, piensen en una computadora. El jugador que dice, entrenamiento igual a, quiero jugar partido. El otro que dice, entrenamiento igual a mejorar mi fundamento. Y así cada jugador tiene un montón de archivos para con cada una de las cosas que componen el básquet. ¿Sí? Y yo me tengo que meter adentro de esos archivitos de los jugadores para tratar que si yo quiero que vayan para allá, vayan para allá o no para allá. Y eso es la influencia. Después se lo puede desglosar un poquito más. El liderazgo es un proceso, uno no puede ser líder de hoy para mañana. No, no es de un lunes para un martes y soy el líder. Y es un proceso de conducta, yo tengo que ver, ¿sí? ¿Qué conductas están haciendo mi deportista para ver si la cosa va para donde yo quiero que vaya? Y ese proceso conductual de influencia tiene que ser coherente. Haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿La escucharon alguna vez? ¿La escucharon alguna de esas? Mira, mira, como que acá estamos complicados si hacemos eso. Es haz lo que digo y lo que hago. Si el líder, si el entrenador no es modelo de conducta de sus deportistas, medio difícil, ¿no? Suele pasar mucho ya con equipos de cadete y de juveniles. Haz lo que digo y lo que hago. No, coherencia, coherencia. Si no, es muy, pero muy complicado. ¿Sí? Yo no me quiero poner más papita que el papa y que acá salgan siendo todos unos monjes, viste, levitando acá a verla ahí. Pero más o menos tiene que haber cierta coherencia. Positivo. ¿Por qué positivo ese proceso de influencia? Yo, para entrenar, tengo que generar un clima, ¿sí? Un clima alegre, un clima motivante, un clima de placer para que mis jugadores hagan las cosas, ¿sí? Con la colita bien agachada, poniendo eso que hay que poner. ¿O tengo que generar un clima de temor, ¿sí? De miedo, de aburrimiento, de monotonía, de ya sé lo que voy a hacer en la práctica del miércoles. Si en los últimos 16 miércoles vienen haciendo lo mismo, ¿cuál de los dos escenarios le parece que yo como entrenador tengo que plasmar? ¿El primero o el segundo? La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, y mundiales en todas las categorías. Baloncesto de...